Eres como una espada de excelente temple Oculta en la oscuridad de la vaina Cuyo valor es desconocido para el artífice Por tanto sal de la vaina Del yo y el deseo Para que tu valor se haga manifiesto Y resplandeciente Ante Todo el mundo Eres como una espada de excelente temple Oculta en la oscuridad de la vaina Cuyo valor es desconocido Para el artífice Por tanto sal de la vaina Del yo y el deseo Para que tu valor se haga manifiesto Y resplandeciente Ante Todo el mundo Oculta en la oscuridad de la vaina 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 Oculta en la oscuridad de la vaina